Producciones y Turbide presenta Amigos, tuve una novia De la edad de 14 años era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Váyase hoy, venga mañana Pa' decirle la verdad De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias van muertadas Anda palomita abuela Acrócate a dormir Saludos para la familia Escamilla En Santo Domingo, Tonabuiz, La Puebla Para Honorio y Germán Esto es el Interpolacional Grupo Ginozani De señas tiene De señas tiene Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias Sus caricias van guardadas Anda palomita abuelas Acrócate a dormir Producciones y Turbide